Anoche soñé que tú pensando en mí te tocabas y solita te matabas Ay, qué casualidad que veo tu llamada mía Oh, yo no te olvidaba, pero estás cambiada Porque antes eras buena, pero ahora estás pasada Efectivamente soy tu fan, y cuando quieras puedo demostrarlo He negado lo que siento, pero tanto tiempo es imposible aguantarlo Hay afinidad y al final no puedo frenarlo Vamos sin afuera para no hacernos daño Tú siempre fuiste fina, flaca, nunca te faltó flow Pero mejoraste con los años Como el vino, este codo se te puso más fino Y con el tiempo te volviste más mala Aquí en la sala, como los años tu vestido te resbala Y como el vino, este codo se te puso más fino Y con el tiempo te volviste más mala Aquí en la sala, como los años tu vestido te resbala Te acuerdas cuando te decía que eras una bebé Ahora mírate, mira como se te ve el cuerpazo Mami culazo, dame un abrazo Ahora sí me lanzo Porque antes tenía menos de 21 Y yo penoso, tú que ya no Y yo celoso Pero ahora sí te como, baby ¿Eh? No, 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 no Dale baby let me know Dale baby let me know Scale world Oh, oh, oh uh Dale baby let me know, no, 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 no Let me know, no, no Dale baby let me know, no, no Let me know Oh berry baby love yo Tú pensando en mí te tocabas Y solita te matabas Ay, qué casualidad Que veo tu llamada guía Oh, oh, oh Yo no te olvidaba Pero estás cambiada Porque antes eras buena Pero ahora estás pasada Como el vino Ese culo se te puso más fino Y con el tiempo te volviste más mala Aquí en la sala Como en los años tu vestido te resbala Y con el vino Ese culo se te puso más fino Y con el tiempo te volviste más mala Aquí en la sala Como en los años tu vestido te resbala Oh, 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 oh No, no, no No, 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 no No, no, no Let me know, no, no No, 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 no Let me know, no, no Dale, baby, let me know, no, no Lo como en los años tu vestido te v sjúmen Oh, 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 oh Hey, oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no or no No, 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 no No, 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 no Faca, sigo esperando tu enganza Mami nada es al azar, antes que te conociera Ya yo estaba bien engañado, Dios sabía que eso iba a pasar Tal vez llegue a tu vida, pa' que tú aprendieras Que a cualquiera no se le entrega el corazón Las decepciones suelen enseñar Que el que se la atrapa lo puede perdonar Pero al que se la hace nunca lo olvida Y ahora que te vas Siento que mi pulso se acelera Porque la niña está buena Porque la niña está buena Ya, ya se me va quitando la pena Porque la niña está buena Porque la niña está buena Esa piel morena es la que quiero yo No está caliente yo Y tú que me pierdas No retos por banana Mira como...